como están mis amigos de pesca de metros y túnez aquí estamos pescando venimos a pescar aquí crappies aquí a este lado que ya ustedes han conocido antes y bueno está bonito el día 60 grados señores aquí me acompaña mi hijo porque hoy tuvieron el día libre en la escuela estamos pescando con otras personas aquí está muy agradable el clima hoy y vamos a ver cómo nos va hoy señores vamos a tratar de agarrar muchos crappies aquí nos vemos al rato pero que se está bueno this is a good one man this is a little heavy oh it's a it's a trout no it's a crappy it's a big one this is a big one look at this yes here's here i have the first look at this papa you like it it's a good size not small but traemos el primero vamos a guardar en esta bolsa que traemos por acá vamos a guardar aquí vamos a ponerlo en aquí ok asegúrate que vamos a guardar en esta bolsa sí, vamos a guardar en esta bolsa asegúrate que los cerdos no se toquen, ok? a veces los cerdos no se toquen ok, vamos a guardar en esta bolsa ok, voy a guardar está no, ch dabo está bien lindo creo que tengo tu línea acá no, que lindo es fácil solo un segundo ¿Puedes mirar un poco? Es un pequeño, ¿verdad? Es un pequeño, ¿verdad? Es un pequeño Es un pequeño Es un pequeño Es muy bueno I told you ¿Tienes? Nice Que es una buena Nice Se veimo loco Un buen trabajo ¿La primera de mi gordo? Buen trabajo papá. Ahí está. Ok, espera. Just keep reading, keep reading, slow. Aquí tenemos otro señores. ¿Ves? Ok, I see. Ah, esta es una buena también. Tenemos otro señores. Slow. No, esta es la misma. Tenemos otro. Keep reading. Slowly. Just read everything. And then I try again. Ok. I'll tell you when you start. Ok. Hold it. Is that your slack? Yes. Really slow. Keep reading slow. No. Leave it there. 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 I'll tell you when you're running around. You good? No. That's a good one. Keep reading. You have one, papá. Yes. Oh, you lost it, papá. You lost it. I know it. It's ok. You got it. No, wait, wait. Just be slow. You got it, you got it, you got it. It's a good one. Stop there, stop there, stop there. Ya lo tienes, ya lo tienes. Espera. Hold it. Hold it there. Espera, déjame tirar este ya. I'll go contigo. Yeah, wait. I need it. I know. You're doing a good job. It's fine, right? Yeah. Okay, wait. You do it. Hold this one. Yes. I'll take it. This is a good one, papá. You're gonna do the same thing, okay? Uh-huh. Just hold it there. You got one. Oh, wait, 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 wait. Hold it, hold it. You had one. You had one. Hold it. Yeah, hold it there. Hold it there. There you go. There you go. Something is trying to get mine. There you go. There you go. Casi, casi. You got one? Almost, almost. Casi, casi, casi. Okay. Just, just real. Real, real, real. You got one. You got one. Double up, double up, double up. Oh, no. I have your line. Oh, my God. Sorry, papá. Sorry, papá. Tenemos otro, señal. You want to sit down a little bit, and then you fish later? Uh-huh. So I can fish more? Your dad's trying to get you off the rock, man, so he can fish by himself. That's what's happening. He cut, he cut, he cut like four, right? No, more. Okay. You want to, you want to fish again? Yeah. Okay, wait. Oh, oh, wait, wait. What happened? What? No, you cut your line again. Everything okay? No, you good, but, I mean, I'm good, but you cut your line. I cut mine? No. Did you? I don't think so. We'll see. No, no, you just real, to see if you cut it or not. I got another bobber, though. Just think. I got more in it, all right? I just might have to hop up and grab them a little bit. No, no, you good. I thought you cut your line. Because this line is heavier, you know? Yeah. Yeah. What do you need? Tell me about the time when I cut 10 fish that other place. Another place. It's okay. He's telling me to tell you that he cut 10, 10 fish one time, another place. Huh? It's over there. You see the green line? Uh, yeah. No, wait. Wait. Ah. Just real a little bit. Just real. Yeah. I'm done. It's completely gone all the way. No, it's there. It's there. I see it. You see it? Read a little bit. I'm doing it. Okay. You see it. Okay. 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 Well, a little bit. Okay, let's take a little bit. Cause I got your line here. Okay. Again? Yeah. No, you're good. You're okay. Okay. I like that That's it You got it, you got it Real, 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 real You got it Wait, wait, wait Oh my god, you got it You got it You got it, real, real, real Real, 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 real You got it He picked a big one here Look You saw that? Maybe like about 12 inches Something like that That's a slab One more, one more, one more parece que esta pequeño este no se siente muy pesado pero esta bueno esta es una buena mira uuuh ¿Quieres hold it? ¿Quieres hold it? ¿Quieres hold it from here? De la trampa ahí tie y luego ponlo back in here ok tenemos uno mas a la cuenta uuuh este se siente pequeño ahí viene 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 esta uuuh este es un buen este es un buen este esta bueno este es un buen tamaño este es el buen tamaño de aquí mira 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 una esta uno se metiera en la bolsa uno mas uno mas parece que esta pequeño eso es la mentira que siempre nos contamos ¿eh? eso es la mentira que siempre nos contamos solo una más bien, otra más vamos a tener una buena comida de traque otro más señores, otro más vamos por otro más vamos a ver si agarramos uno aquí miren ahí está otro miren, otro yo les dije aquí vamos a agarrar otro miren estamos moviendo despacito así vamos a ver si agarramos otro parece que algo lo tiene ahí está creo que sí, aquí está ahí está oh, este es un buen este es un buen este es un buen se ve muy grande mira no se ve muy grande se ve muy grande creo que venía dando vueltas uno más uno más vamos por otro está agarrando uno sí 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 tengo muy me así no creo que digamos es un buen bloqueo papá espera es un gran es un buen bloqueo este es mi segundo ahora mismo buen trabajo mira, trapo un bloqueo ahora tengo como 6 mi gordo, otro más para mi gordo tengo como 7 buen trabajo sí, lo veo, está ahí ¿tienes? este es un buen bloqueo vamos a dejarlo es un buen bloqueo 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 ya ya no, no, no voy a dejar el teléfono grabando ahí hold este bloqueo un poco para que pueda hacer este bloqueo no, no, no no, no, no hold este puedes encontrar algo mira, pescando otro pescador allá de YouTube se llama Francisco que está por allá él está pescando por allá nos está saludando y aquí tenemos otro y aquí tenemos otro miren otro más aquí tenemos otro aquí tenemos otro lo que por allá tenemos le dije como hace rato este él tiene un canal se llama Francisco ahí ten feels heavy but it's not really big one decent one uno está más o menos hay muchas líneas lo sé, pero no pull porque vas a encargar todo aquí pon este pescador ahí ok 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 bueno señores hasta aquí terminamos la pesca de hoy estuvimos agarrando muchos aquí nos fue bien pero ya es tiempo de irnos y como siempre señores como siempre señores les invito a que se suscriban al canal piensanme de que se tunen en Facebook y aquí en YouTube